Muy buenos días, viva Cristo Rey, buenos días, buenos días, buenos días. Gracias a Dios podemos tener un nuevo amanecer, gracias a Dios podemos estar aquí, gracias a Dios a su amor, su misericordia y su bondad. Podemos rezar el Santo Rosario y poder estar de pie un día más. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Empezamos el Santo Rosario hoy, que es jueves, jueves 7 de septiembre, hoy es cumpleaños de mi hermana, rezamos a Lucera por su conversión, por mi hermana Rosa. Rezamos. Amén. 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 El primer Padre nuestro lo vamos a rezar por la conversión del Papa, por sus intenciones físicas, emocionales, espirituales, y por su propia santidad. Amén. 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 Hoy vamos a rezar los misterios gozosos. En el primer misterio gozoso. Se contempla la anunciación de María Santísima, Virgen, y la encarnación del Verbo de Dios. Y se le pide la humildad. Recordemos que María Santísima es Virgen antes, en y después del parto. Pedimos la humildad. Y poder creer en las verdades que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana enseña. Pater Noster, Cuestin Celi, Santa Vichetur, Nomen Tum, Advenia Rinuntum, Fiavlon, Tastuas, Ecutin Celo, Etintera. Pater Noster, Cotidianon, De Novisodia, Devitinovis, De Vita Nostra. Cicutinos, Devitibus, De Vitoribus, Nostri. Enenos, enducas, en tentación, emce, liberanos a malo. Amén. Ofrecemos este misterio en reparación a todos los ultrajes, agravios, sacrilegios, blasfemias que se hacen y se vomiten en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima, en contra de su perpetua virginidad, en contra de la Santa Fe Católica Apostólica Romana, y los ataques que se hacen a la misa tradicional, pedimos a Dios perdón por ello, a la misa de Señor, al cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Pater Noster, Cotidianon, de Novisodia, de Vitoribus, Devitinovis, Devitinov, Devitinovis, De Sophomana, y los ataques que se hacen a Dios por ello, a la misa de Dios, 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 a la misa de Dios. Amén. 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 En el segundo misterio, gozoso, contemplamos la visitación de María Santísima a Santa Isabel y pedimos la caridad, la caridad al prójimo, que es la salvación del alma de tu prójimo. Si en verdad decimos amar a quien le tenemos al lado, a quienes conocemos, a nuestros amigos, no hay mejor amigo, créanme, no hay mejor amigo que el que da la vida por él mismo, nuestro Señor Jesucristo nos dice, no hay mejor amigo que el que pide y el que está por tu salvación, no hay mejor amigo que el que te lleva a Dios, el que te lleva a la doctrina, al credo, magisterio, sacramentos, evangelio, a la que Dios manda, a la iglesia por la que él mismo murió, al que te aleja del pecado mortal, al que no te induce al pecado mortal, al que te corrige. Pues una de las obras de misericordia es corregir al que está mal, es amonestar al pecador, es enseñar al que no sabe, es dar un buen consejo al que lo necesita, es perdonar las injurias, es consenar al triste, es sufrir con paciencia los defectos del prójimo, esto de sufrir con paciencia los defectos del prójimo, se los pongo y se los digo especialmente también a los matrimonios, puede ser en los matrimonios, tanto que tenemos que sufrir con paciencia, con paciencia a lo que es el, con paciencia y amor los defectos de nuestro prójimo, los defectos de nuestro esposo, ¿verdad? es vivir donde nos, si están, si son los hombres, con las esposas, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia.